Música Todos unidos formando un solo cuerpo Un pueblo que en la Pascua nació Miembros de Cristo en sangre redimidos Iglesia peregrina de Dios Vive en nosotros la fuerza del Espíritu Que el Hijo desde el Padre envió Él nos empuja, nos guía y alimenta Iglesia peregrina de Dios Somos en la tierra semilla de otro reino Somos testimonio de amor Paz para las guerras Y luz entre las sombras Iglesia peregrina de Dios Tengan todos muy buenos días Buenos días Padre Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía El encuentro personal con el Señor Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de William Antonio Londoño Ramírez En su tercer aniversario de fallecimiento Intención sus hermanos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Hermanos, para que celebremos dignamente la Santa Misa Pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados Arrepentidos de nuestras culpas Digámosle a Dios Quiero ser distinto Quiero ser mejor Me arrepiento de haberte ofendido Me arrepiento de ofender a mis hermanos Tú que fuiste enviado a sanar los corazones arrepentidos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Te viniste a llamar a los pecadores Cristo, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Ten piedad Tú que estás sentado a la derecha del Padre Para interceder por nosotros Señor, ten piedad 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 Oremos Oh Dios que manifiestas tu omnipotencia Principalmente con el perdón y la misericordia Multiplica tu gracia sobre nosotros Para que apresurándonos hacia lo que nos prometes Nos hagas partícipe de los bienes del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Job Job respondió al Señor Reconozco que lo puedes todo Que ningún proyecto te resulta imposible Dijiste ¿Quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto Hablé de cosas que ignoraba De maravillas que superaban mi comprensión Te conocía solo de oídas Pero ahora te han visto mis ojos Por eso me retracto y me arrepiento Echando en el polvo y en la ceniza El Señor bendijo a Job al final de su vida Más aún que al principio Llegó a poseer catorce mil ovejas Seis mil camellos Mil yuntas de bueyes Y mil borricas Tuvo siete hijos y tres hijas La primera se llamaba Paloma La segunda Acacia Y la tercera Azabache No había en todo el país mujeres más bellas Que las hijas de Job Su padre las hizo herederas Igual que sus hermanos Job vivió otros 140 años Y conoció a sus hijos A sus nietos y a sus bisnietos Murió anciano tras una larga vida Palabra de Dios Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Enseñame la bondad, la prudencia y el conocimiento Porque me fío de tus mandatos Me estuvo bien el sufrir y así aprendí tus decretos Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Reconozco Señor que tus mandamientos son justos Que con razón me hiciste sufrir Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Por tu mandamiento subsisten hasta hoy Porque todo está a tu servicio Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Yo soy tu siervo, dame inteligencia y conoceré tus preceptos Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo La explicación de tus palabras se ilumina de inteligencia a los ignorantes Haz brillar Señor tu rostro sobre tu siervo Ale, 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 luja Bendito eres Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque revelaste los misterios del reino a los pequeños Ale, ale, aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo los setenta y dos volvieron con alegría diciendo Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre Jesús les dijo Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo y nada les hará daño alguno Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a los pequeños Sí, Padre Porque así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre Ni quién es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver Lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Al término de la lectura continuada que hemos hecho del libro de Job Nos encontramos con un contraste Que se nos citaba en el primer versículo de este libro Job era un hombre justo Es decir, era un hombre bueno Pero también el hombre justo en la Sagrada Escritura Era aquel que sabía cumplir muy bien la ley Que la cumplía al pie de la letra Como buen judío El contraste de esta afirmación La escuchábamos en la primera lectura de hoy Aún así Lo que conocía Job de Dios Era de oídas Todavía no se había producido un encuentro real con el Señor Muchas veces nuestra vida religiosa Se va dando porque nosotros solamente experimentamos a Dios de oídas Y nuestra vida religiosa Y nuestra vida religiosa se va dando en el cumplir ciertos ritos Ciertas normas Ciertas costumbres Y vamos haciendo estas cosas como de forma mecánica Allí las vamos haciendo porque así hay que hacerlas Porque hay que cumplirlas Porque tenemos que hacer esto así y asá Pero realmente hacerlo produce en mí un encuentro personal con Dios Job tuvo que pasar por el sufrimiento y el dolor Para poder encontrarse de verdad con Dios Es que creer en Dios con la cocina llena de comida Con todos los problemas medianamente resueltos Es fácil Usted creer en Dios aliviado es muy fácil Porque vamos llevando así la vida muy chévere Muy agradable Pero vienen las tribulaciones Y allí es donde tambalea mi fe Y muchas veces en medio de la tribulación Del dolor y del sufrimiento Es donde se produce un encuentro personal con Dios Cuántas personas han necesitado pasar por esos momentos oscuros de la vida Y allí encontrarse con Dios Esto fue lo que le pasó a Job Al final pudo contemplar un Dios en el cual podía confiar Pudo contemplar un Dios que él mismo afirmó Era un Dios que siempre lo acompañaba En los momentos buenos y en los momentos difíciles Queridos hermanos Cuántas veces nuestra fe Es una fe muy superficial Una fe solamente de hacer Y de hacer Pero no hay un encuentro personal Con el rostro de un Dios Que siempre está con nosotros Y que siempre nos ama Hacia allá es hacia donde nosotros debemos aspirar Y ese es el Dios que nosotros debemos anunciar Jesús ha enviado a los 72 discípulos Ahora han regresado llenos de alegría Porque hasta el mismo demonio se les somete Pero Jesús les dice No se alegren por esas cosas La fe no es de triunfalismos Cuántos de nosotros tal vez vivimos de eso De esos triunfalismos en la vida de la fe Nos alegramos de las muchedumbres De templos rellenos de personas Nos alegramos porque a la procesión Fueron muchas personas Pero el Señor nos dice No se alegren por eso Alégrense mejor Porque han ganado hijos para Dios Alégrense porque los nombres de esos hijos Ya han quedado inscritos en el libro de la vida Cuántos hijos he ganado para Dios O será que mi fe todavía vive de eso La fe de la muchedumbre Del tumulto Del corrillo Pero cuántos hijos he ganado para Dios Yo Así sea uno Así sea una persona Que yo he convertido con mi vida Con mi mensaje Con mi testimonio He ganado un hijo para el reino de los cielos Queridos hermanos Que hoy nosotros también sintamos el envío Que Jesús nos hace Para anunciar la alegría del Evangelio Para ganar hijos para Dios Amén Cristo está conmigo Junto a mí va el Señor Me acompaña siempre En mi vida Hasta el fin Ya no temo Señor La tristeza Ya no temo Señor La soledad Porque eres Señor Mi alegría Tengo siempre Tu amistad Tu amistad Ya no temo Señor A la noche Ya no temo Señor La oscuridad Porque brilla tu luz En las sombras Ya no hay noche Tú eres luz Cristo está Conmigo Junto a mí Va el Señor Me acompaña siempre En mi vida Hasta el fin Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Que es para la bansí Gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Concédenos Dios Misericordioso Que te sea agradable Esta nuestra ofrenda Y que por ella Se abra para nosotros La fuente De toda bendición Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque tú eres El Dios vivo Y verdadero Y el universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Porque has dejado La huella De tu gloria En el hombre Creado a tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con su trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Y le das Tu espíritu Para que sea Artífice De justicia Y de paz En Cristo El hombre nuevo Por eso Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con alegría El himno De tu alabanza Santo, santo, santo Santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sana Los ángeles cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo El que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos De él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó Tomó el cáliz Y dándote Gracias de nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebede Todos De él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente El señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Recuerda A tu hijo William Antonio A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele Que así Como ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Ana Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Un verdadero Un verdadero Discípulo De Jesús Como nos lo decía El evangelio Anuncia Alegría No tragedias Ya tenemos Suficientes Para que Un cristiano Este diario Anunciando Tragedias Dolores Tristezas Anunciemos La alegría Del evangelio Por eso Digamos Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Amén Amén O Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros ¡Vosotros, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Levanto mis ojos a los montes. Amén. 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 Amén.